La Vida Virtual es un sistema novedoso que están a nuestra disposición, a disposición de los profesionales clínicos para el tratamiento de las personas con lesión modular. Básicamente lo que nos aportan estas nuevas tecnologías es la posibilidad de tratar a los pacientes de otra manera. Fundamentalmente nos permite situar al paciente en un contexto mucho más motivador y de esa manera conseguir su adherencia a los tratamientos, es decir, que los pacientes realicen los tratamientos de una manera más prolongada y con mayor motivación por parte de los mismos. También estos sistemas nos permiten algo tan importante como es objetivar la actuación de cada paciente a lo largo de las sesiones de tratamiento. Cuestión de gran interés para los profesionales sanitarios que estamos tan necesitados de elementos que nos objetiven cuál es la actuación, los movimientos que realiza cada paciente en una sesión de tratamiento. Y el tercer aspecto fundamental que nos permite estas nuevas tecnologías es la posibilidad de tratar pacientes a distancia, es lo que llamamos la telerehabilitación. El paciente con estos dispositivos puede realizar la sesión de tratamiento en su propio domicilio y de esta manera ser monitorizado todas sus actividades por profesionales sanitarios que estén en un centro sanitario ubicado a distancia donde está el paciente. Todo esto en un contexto donde se favorece la motivación y donde se favorece la objetivación para tener índices funcionales objetivos de cuál es la situación del paciente en cada momento. El TOEA es un sistema de realidad virtual que estamos utilizando aquí en el hospital para la rehabilitación de miembro superior de personas con lesión medular que tienen problemas funcionales en manos y brazos. Este sistema se basa en un avatar en una pantalla que representa los movimientos en tiempo real de los pacientes, los movimientos que realiza el paciente. Para ello colocamos unos sensores inerciales en la mano, en el antebrazo, brazo, en la cabeza y en el tronco que van captando los movimientos de estos pacientes cada vez que ejecutan cualquier tipo de actividad. Las actividades que tenemos propuestas, también un poquito debido a las necesidades que encontramos en estos pacientes, son actividades de evaluación. El TOEA lo que nos hace es evaluar el movimiento de miembro superior, nos valora lo que llamamos cinemática, el movimiento de ese brazo objetivamente. Luego lo podemos comparar con otro tipo de escalas. Y tenemos otros juegos que se basan en actividades de la vida diaria, que llamamos AVDs. El paciente tiene que imitar peinarse, lavarse los dientes, ponerse un sombrero, que son actividades que luego van a entrenar con los terapeutas ocupacionales y con los fisioterapeutas en el entrenamiento diario. Y bueno, además hemos incorporado un juego de manejo de silla de ruedas eléctrica, porque muchos usuarios de este centro manejan estas sillas y nuestro objetivo principal con ello es poder entrenarlos antes de recibir las mismas, porque es un poquito complicado su manejo cuando no lo has realizado nunca. Y bueno, pues nuestra idea final es mantener y mejorar la funcionalidad y la independencia de estos pacientes. Este es un proyecto europeo que se llama BrainAble y es un proyecto que tiene distintos partners tecnológicos en Europa, desde la Universidad de Graz en Austria, pasando por Barcelona Digital y pasando por el Hospital de Pisa en Italia. Y lo que pretende este gorro, básicamente, es colocado en la cabeza del paciente, detecta potenciales evocados y ondas electroencefalográficas, como por ejemplo la P300, que lo que hacen es simplemente transformar estos registros eléctricos a través de un programa informático que ayude a que la persona, solo con el pensamiento, se active a través del programa informático distintos elementos en el hogar. Por ejemplo, pensando que yo quiero que se apague la luz, estos sensores Brain, Computer, Neuronal, Interface, detectan la onda que yo me hace pensar que quiero que se apaguen las luces y con un sistema de transformación de esta onda en electricidad, pues se consiga el control domótico apagándose las luces. Y esto es muy útil para pacientes con mínima movilidad, pacientes con lesiones medulares muy altas, que prácticamente no pueden mover ni siquiera la silla, pues consigamos a través de estos electrodos y de las ondas electroencefalográficas, pues un control domótico, abrir, cerrar luces, abrir una puerta, coger el teléfono, abrir y cerrar la televisión, o incluso acceder a lo que sería el mundo telemático, por ejemplo, la informática. Pensando que tú quieres mover el ratón a través de la pantalla, pues puedes mover distintos programas e incluso comunicarte con otras personas a través de la red. Por lo tanto, esto es uno del futuro ya bastante conseguido y con ello hemos visto que personas con dificultades de comunicación, de habla, o personas que tienen mínima, mínima movilidad, pues consiguen a través de este sistema y este programa, pues colocarse en una situación de ventaja social porque pueden acceder incluso al mundo laboral o incluso vivir de forma autónoma en el propio domicilio. Tengo una lesión medular a nivel de la cuarta cervical. Esto significa que tengo las cuatro extremidades afectadas. Los brazos los puedo mover, pero hay movimientos que no son funcionales. Además, no tengo la misma movilidad cuando estoy sentada en la silla que cuando estoy acostada en la cama, por ejemplo. En la cama sí que no puedo hacer ningún movimiento que sea funcional. De tal manera que para mí el control del entorno es muy importante, sobre todo cuando estoy acostada en la cama, para poder abrir ventanas, cambiar canales de televisión, encender, apagar luces, contestar el teléfono, etc. Y además encontré que es súper interesante este programa porque el hecho de controlar el entorno simplemente con el pensamiento, sin tener que verbalizar nada, pienso que es mucho más útil que no tener que apretar botones, por ejemplo, con un mando y controlar el entorno con el mando, o bien con la voz. Para mí es muy importante este control que decíamos porque me da mucha más autonomía, hace que no dependa de otras personas para poder hacer estas actividades tan básicas de la vida diaria, porque no siempre dispones de esas personas que puedan hacer eso y cuando dispones de ellas normalmente son familiares, por ejemplo. Y el hecho de controlar el entorno de una forma autónoma también a mí me libera de la carga esta emocional que tenemos de que siempre estamos dependiendo de los demás y los demás dejan de estar libres para eso, tener su libertad. Y además, al controlar el entorno de esta manera y tener esta autonomía, nosotros tenemos mucha más intimidad. El hecho de que siempre te esté ayudando otra persona hace que pierdas esta intimidad y nosotros la valoramos muchísimo. Desde nuestra institución hay un tema en el cual tenemos una elevada sensibilidad que es una secuela que es relativamente poco conocida que ocurre con elevada frecuencia después de una lesión medular es lo que llamamos el dolor neuropático. El dolor neuropático es un dolor que está relacionado con las lesiones en las vías nerviosas y que afecta la zona por debajo de la lesión. Y un 40% de los sujetos que tienen una lesión medular van a sufrir este tipo de secuelas que es un dolor constante, permanente, muy molesto a veces de una intensidad elevada y que les va a acompañar el resto de su vida. El tema es que desde un punto de vista médico de tratamiento, hasta ahora básicamente las terapias han sido terapias de tipo farmacológicas intentando generar una analgesia en este dolor pero lo que vemos es que dos tercios de los pacientes que consumen este tipo de tratamientos nos refieren que a veces los efectos secundarios son elevados y la eficacia no es muy satisfactoria. Esto nos ha llevado a buscar nuevas alternativas y una alternativa que en la última década se está desarrollando es todo el tema de las terapias de estimulación no invasiva a nivel cortical. Es decir, aplicar algún tipo de estímulo en nuestro caso aplicamos corriente eléctrica continua para poder corregir las alteraciones que se han visto relacionadas con la presencia del dolor. Hemos realizado un ensayo clínico para evaluar la eficacia de esta técnica intentando buscar un tratamiento que nos garantice que tengamos una evidencia clara de su eficiencia y de su eficacia pero no tan solo quisimos testar lo que era la estimulación no invasiva por corriente continua sino que también y en vista de una de las últimas corrientes testar lo que era todo un tema de imaginería motora o de ilusión visual o realidad virtual. Entonces lo que intentamos emulando o de alguna manera partiendo de trabajos de un neurólogo muy famoso americano que se llama Ramachandran intentamos compensar esta falta de información sensorial aportándole al sujeto un setting en el cual el sujeto pueda volver a experimentar visualmente su cuerpo en movimiento que su cerebro si no puede recibir a nivel sensorial esta información de las piernas sí que lo pueda recibir a nivel de una imagen visual. Bueno, el resultado de este ensayo clínico fue que cuando asociábamos estos dos tipos de intervenciones de estimulación de alguna manera cortical una con corriente directa y asociada a este estímulo visual los sujetos presentaban una muy buena respuesta al dolor mejoraba la intensidad del dolor y a más a más lo que vimos es que esta mejora en el dolor se mantenía más allá de las sesiones de tratamiento es decir, vimos que la combinación de los dos tratamientos resultaba más eficaz que los tratamientos solos y que a más a más una vez acabado el tratamiento este beneficio en el dolor se mantenía unas 3-4 semanas posteriores a la finalización del tratamiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!